La Liga de Soburgo Oaxaca realizó el pasado lunes en el campo de Iscotel su selectivo para juvenil mayor y juvenil menor femenil con la finalidad de contar con los equipos para los Juegos Nacionales CONADE 2022. La segunda fase de este selectivo se realizará el 13 de diciembre de 19 a 20 horas. Por otro lado, la Liga invita a conformar la selección juvenil mayor el día 20 de diciembre de 19 a 22 horas. La finalidad también es contar con el equipo que represente al Estado de Oaxaca para los Juegos Nacionales CONADE 2022. Las instalaciones del Bosque El Tequio será el escenario para el evento B2B Shaibá, el cual iniciará el día 18, 19 y 20 de diciembre, donde habrá competencia de Slaum, Betts, Lid, Yum y Strokscrops. El viernes es el último día de inscripción para esta competencia de patinaje. Así lo señaló el representante del club B2B Shaibá, Gabriel Velázquez Flores. Dijo que la realización de este evento tiene la finalidad de mostrar a Oaxaca a visitantes y grupos de patinaje de otras partes del país, así como promover esta actividad como un deporte y medio de transporte alternativo y ecológico. El Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo contará con dos canchas de pasto sintético para usos múltiples, por lo que iniciaron los trabajos para la construcción en la zona norte de la Catedral del Fútbol Oaxaqueño. Y esto fue lo que dijo Gerardo Meléndez Matías, director de Cultura Física y Deporte de la UAPJO. La construcción de dos canchas, digamos, le vamos a llamar de uso múltiple, porque no solamente se va a jugar el fútbol 5, sino también se dejará ya preparada para poder poner los postes, poner redes de voleibol y también estaremos entrenando aquí el voleibol, haciendo nuestra propia academia de voleibol, así como diversos torneos también estatales y nacionales y algunos otros deportes que también se pueden adaptar en estos espacios. De pasto sintético tendrán su malla perimetral y estarán iluminadas, en lo cual se podrán estar jugando las 24 horas del día. Hicimos, organizamos una rifa, la cual esperamos que nos apoyen para que estos coletos se puedan vender y podamos seguir contribuyendo en apoyo al deporte. Así es, el primer premio es una motoneta con un valor de más de 33 mil pesos. El segundo premio son 10 mil pesos y el tercer premio son 7 mil pesos. La rifa se estará haciendo aquí en estas instalaciones el día 6 de enero, el cual el costo del boleto son de 100 pesos. Esperamos, esperamos que nos apoyen. Yo quiero ver a todos estos deportistas que me hacen comentarios y que me piden que mejoremos el campo de fútbol. Quiero decirles que precisamente estas canchas vendrán a descargar un poco el uso del campo y me permitirá poder darle un mejor mantenimiento. Después de la función que se realizó en las instalaciones del gimnasio Slam de Tláculula, los boxeadores oaxaqueños están listos para su participación en el Duad Mid Guerrero contra Oaxaca, que se realizará los días 18 y 19 de diciembre en el puerto de Acapulco. El torneo fue organizado por el entrenador cubano José Luis González Fuentes, en coordinación con la Asociación Oaxaqueña de Box, en la que participaron pugilistas de diferentes gimnasios afiliados, que ya iniciaron su alestamiento rumbo a los campeonatos estatales y nacionales de boxeo 2022. El deporte nos une y si es deporte es a través de Tiempo Real Periodismo en Línea, informó para ustedes su amigo de hoy y siempre Andrés Guzmán Zamora.